Estos bosses, todos los bosses de Cañagel son fastidiosos porque son así, son súper móviles, se teletransportan, se desaparecen, son horribles. Todos los de Cañagel, cuando tú menos pienses, se desaparecen, en menos de un ataque súper importante o cualquier cosa. Son asquerositos en ese aspecto, pero en general son fáciles. Esta tiene poquita vida. Entonces, tener en cuenta eso, esquivar estas mecánicas asquerosas, quejarse porque se transporta y pierdes todo el daño de un ataque, en fin, un montón de cosas. Cuando haces esta esfera, normalmente vas a atacar como una especie de ataques en aire, entonces hay que estar pendiente. Vale, aquí se viene una mecániquita que no es compleja, es bastante sencilla. Y es que sacas estos tres orbes, ¿no? Y estos orbes lo que van a hacer es que este rojo va a tirar como un ataque hacia este. Este verde va a tirar un ataque hacia el azul y el azul va a tirar un ataque hacia el rojo. ¿Qué pasa? La idea es no interrumpir esos orbes que van. Si tú interrumpes esos orbes, este no se va a destruir y va a explotar y va a hacer un daño en el área de este elemento. Entonces, si ven, ahí soltaron los orbes y todo el mundo los esquiva. ¿Para qué? Para que este orbe llegue a este sitio y lo destruya. Igual ella va a estar haciendo mecánicas mientras tanto, pero igual es más o menos sencillo esquivar. B llega y se destruye. Se viene ahorita una mecánica que es normal, es bastante sencilla con support. No, no me quejo, no me quejo, solicito, eh, no me quejo. Antes te lo agradezco de verdad, de corazón, que estés por acá. Vale. Esta mecánica es importante. Esta mecánica es súper importante porque la spamea muchísimo y es fastidiosa. ¿Qué pasa? Llega un momento en el que todos estamos así congelados y nos sale llenar la barra de espacio. Cuidado. La barra de espacio la tenemos que llenar más o menos al 90% y mantenerla ahí. Ahorita se va a ver más o menos como la mantengo yo. ¿Ves? La toco y la suelto para que se vacíe un poquito y que no se llene. ¿Por qué? Porque va a salir, van a sacar ondas blancas, pero en el momento en el que salga esta onda negra que se ve, hay que llenarla. Si salen ondas blancas no se llena, en el momento en el que salga la onda negra hay que llenarla súper rápido para liberarnos y que no nos mate. Si lo hacemos antes o después, nos mata. No es guay, pero nos mata el PJ y es casi guay porque es mucho daño que se pierde. Ahorita más adelante lo vuelve a hacer y la volvemos a explicar. Porque es complicadita. Ahorita se ve una otra mecánica que se puede esquipear, pero la voy a explicar de todas maneras ya que la estamos viendo acá. Para que vean cómo funciona la mecánica. En dificultad normal se puede esquipear, en dificultad difícil no. Que no demoramos en hacer la mecánica. Vale, ves, por ejemplo ahí nos atacó con un ataque de planta o un ataque verde y todos estamos marcados. Ese ataquecito se puede ver aquí encima de la barra de mana que es como una especie de bufo que nos va haciendo daño constante, pero poquito. Si se acumula mucho, obviamente nos empieza a hacer mucho más daño. Vale. Aquí se viene la mecánica primordial. Lo ideal es que, por ejemplo, si tienen un bufito así encima, se lo quiten. Ya se lo pueden quitar con panacea, se los puede quitar un soporte o se lo pueden quitar entre todos con el Sacred Charm. O el amuleto ese rojito que se ve abajo que tengo yo en la puerta número uno. Aquí se tienen que posicionar en este orden que van a ver ahí en el mapa, que es a las once, a las seis y a la una. Van a ver cómo quedamos todos posicionados. ¿Ven cómo quedamos todos posicionados? Vamos a estar posicionados en la posición... En la puta redonda. Vamos a estar posicionados de modo que quedemos entre Prunia y cada uno de los orbes. ¿Por qué? Porque ella va a tirar un orbe hacia cada uno y nosotros lo tenemos que interceptar. Y se va a ver acá cuando lo tome. ¿Ven? Ahí lo tomamos y recibimos el daño, obviamente, y quedamos con la marca. En el momento en el que tomemos ese orbe, nos movemos una posición en el sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, como quien dice, hacia la izquierda. Entonces, ¿ve? Ahí se ve que me golpea y me empiezo a mover hacia la una. Me quedo acá para interrumpir el próximo. Tomo ese orbe. Ahí se ve que me golpea. Vuelvo a rotar para esperar el próximo. Los soportes acá tienen que tirar ultis y curitas y lo que sea. Pero cuidado con dispelear. Una vez que empieza esta mecánica, no quiten el debufo porque si no se va a morir alguien. Entonces, una vez que empieza esta mecánica, solo escudos o curas. Pero nada que te vaya a quitar ese bufo que nos está poniendo porque si no se va a morir el PJ de una porque va a recibir el daño a los Pokémon. Entonces, seguimos rotando. Se sigue rotando. Se sigue rotando de la misma manera. Recibimos el golpe. Recibimos el orbe. Tiki, tiki. Listo. Va a llegar un momento en el que ya no va a hacer más eso. Es decir, esa parte de la mecánica va a terminar. Y se va a tomar una posición. ¿Ven? Bajo ella va a salir un color. En este momento saco el color azul. Es como el agua. Y significa que este es débil ante el verde. Como expliqué al principio. Entonces, tenemos que ir todo rápido a romper este verde. ¿Qué pasa si acá abajo saliera el color rojo? Pues como el color rojo es débil ante el azul, tenemos que ir rápido a destruir el azul. Y si saliera bajo ella el color verde, tendríamos que ir rápido a destruir el rojo. Porque el rojo, digamos que tiene la ventaja sobre el azul. Entonces, en este caso, como ella muestra el color bueno. Hielo, lo que sea agua. Lo muestra el color azul. Tenemos que ir todo rápido a destruir el verde. Porque es sobre el que tiene ventaja. Es decir, el verde tiene ventaja sobre el azul. Entonces, necesitamos ir rápido al verde para romperlo. Porque ella va a tirar un ataque súper fuerte en área de color azul que nos puede matar. Entonces, al tener este, al romperlo, tenemos nosotros el debufo verde. Este debufo verde lo que va a hacer es tanquearse, aguantar el ataque azul. Entonces, estamos en verdecito. Nos tira el ataque azul y ya está. Gracias a que teníamos precisamente este debufo verde. Por ser el verde, ventajoso sobre el agua, lo sobrevivimos. Normalito, ¿no? Los que sepan de Pokémon, definitivamente los que sepan de Pokémon, esta mecánica facilita de aprender. De nuevo, de nuevo otra vez la mecánica del espacio, la que les explicaba ahora. Se llena rápido al 90% de la barra de vida. Ahí se ve que trato de mantenerla, no la lleno. Sale de nuevo de primero la onda negra, entonces ahí mismo lo lleno. En el momento en el que va la onda negra, ahí mismo lo lleno. Si es blanca, no. Como se liberen en la onda blanca, van a morir. Tienen que liberarse justo con la onda negra. De nuevo, las esferas, las esferas de cada color, va a soltar un orbe. Hay que permitir que llegue a la de abajo. Pueden hacer un poquito de DPS, pero dan cuidado de no destruirla. Y ya está, la verdad los bosses de Kanyang son sencillos. Solo hay más que son fastidiositos. Pero son bastante sencillos mecánicamente. Ahí simplemente se le sigue pegando. En esta partecita, en esta ray, esta man se cayó mucho rato. Creo que ahí se vio y dijo, ah, se me fue la luz. No pasa nada, no puedo no estar aquí a insultar. Hay momentos. Esta es una mecánica que les puedo explicar de manera sencilla si les gusta conterear. Porque esta mecánica donde empieza a sacar un montón de orbes azules así significa que dentro de un momento ya va a tirar un counter. Hay que tirarlo lejos. Ahí se viene el counter. Pero es difícil porque la... Bueno, porque cayó justo ahí en la frente. Pero si ven que tiró el counter y da tiempo. Me dio tiempo para esquivar y pegarle. La próxima mecánica... Ah, bueno, creo que Nuevo Mora merece una mecánica que es una mecánica importante de counters. Como ya ahorita está posicionado sobre la 6, vuelvo a la 6. Va a salir un caballero. Allá le va a salir una barra de... Allá le va a salir una barra de sumisión de stagger y van a salir caballeros. En normal solo hay que contraatacar una vez. Aquí en difícil hay que contraatacar dos veces. Así que ya no hay problema, ¿vale? Pero en normal, con un solo counter. Aquí va. Me va a tirar el enlace del counter. Va a salir otra vez. Contraataco. Y en ese momento, cuando ya se hayan hecho todos los counters. Hay que correr al medio. Hacerle stagger a pruña. O sumisión. Como lo quieran entender. Se le hace rápido. Se le hace el stagger. Se le quita la barra. Y ahí terminó ya esa mecánica. Esa es una mecánica de guay. Pero es bastante sencillo. Eso sí. Counter. Hay que practicar los counters. Vuelve a hacer otra vez la mecánica del espacio. De nuevo. Se llena tranquilito. Hasta el 90%. Ven. La primera onda. Esta vez sí varió. Y la primera onda es blanca. No se llena la barra. Ven. Ahí no la lleno. La mantengo al 90%. Otra blanca. Otra onda blanca. Otra onda blanca. Y ahora sí. En el momento en el que sale la onda negra. Tim. Ahí sí lleno la barra para liberarme. De nuevo. Si lo hacen antes. Es F. Ahí va a salir lo mismo. La próxima. La próxima mecánica. Es más o menos por las 20 barras de vida. Rápido. Aquí nos estamos demorando. Es difícil porque. Como justo éramos solo dos DPS. Pues F. No es un poquito más tardado. Pero ahí va. Super sencillo. Estas mecánicas. Obviamente es como. Lo típico. En Ramón. Ahí dice peligro. Pues simplemente no se queda ahí. Cuidado con el color. Por ejemplo. Ahí tengo. Tengo el de bufo rojo. Me sale que tengo el de bufo rojo. Y tengo dos cargas. Por eso estoy reaccionando más o menos Dario. Y tengo que tener cuidado. Si ella me ataca con un poder azul. Me puede matar. Bueno. En realidad me one shotearía. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Vuelve a hacer la misma mecánica. Para avisar que se viene el counter. Creo que ahí lo pierdo. No recuerdo si hay que perder el counter. Ahí me lo ganaron. Ya llegamos a las 20 horas de B. Por debajo. Se viene la mecánica. Pokemónica definitiva. En difícil son tres. En fácil son solo dos. Así que es mucho más fácil. Bueno. Ya vamos a ver que sale. Por un día se va a teletransportar al medio. Y van a salir tres aros. Tres aros en difícil. Dos aros en normal. Vuelve otra vez lo pokemónico. Los aros no van a tener siempre ese orden. En esta ocasión. El del centro salió azul. El otro salió verde. El último salió rojo. En normal. De nuevo. En normal. El aro más grande no va a salir. En normal solo van a salir los primeros dos aros. ¿Vale? En normal salen solo los primeros dos aros. En normal no sale el último aro. Entonces es mucho más fácil. ¿Qué van a hacer? De nuevo. Sale la mecánica de Pokémon. Lo que les explicaba. El azul es débil al planta. Al verde. Es decir. El que está acá. En el aro azul. Hay que destruir solo los verdes. Cuidado que si destruyen otro. Va a haber una explosión. Y pruña se va a recuperar un montón de viento. Eso es muy maluco. Entonces de nuevo. En los aros azules se destruyen los verdes. En los aros rojos se van a destruir los azules. Perdón. Me iba a decir. En los aros rojos se destruyen los azules porque los rojos son débiles al azul. Y en los aros verdes se van a destruir los rojos porque los verdes son débiles al rojo. ¿Ok? Azul. Débil a verde. Verde. Débil a rojo. Y rojo. Débil a azul. ¿Ok? Nuevamente. Azul. Débil a verde. Verde. Débil a rojo. Y rojo. Débil a azul. Aquí vemos cómo destruyó este. Luego destruyó el rojo. Y efectivamente luego destruyó el verde. Luego aquí faltaba este rojo y faltaba este verde. Se destruyen. Y ya está. ¿Ven que no se destruyen otros más? No se destruyen otros orbes. Solo se destruyen los que toca. El verde, el rojo y el azul. ¿Ven que aquí hay uno verde sobre el rojo? No se toca. Solo se toca sobre el que tenga desventaja. Ahí pasa bien. Si se hace bien, prunia no se va a curar. Que en este caso, como se hizo perfecto, no se cura. Y podemos seguir haciendo daño. Y ya no vuelve a hacer más nada. Bueno, vuelve a hacer esta mecaniquita otra vez asquerosa. Nos volvemos a llenar al 90%. Si es negra, ahí mismo nos vaciamos la barra. Nuevamente, bueno, ya le quitamos las 10 barras de vida. Facilito. Es lo único. De nuevo. Si les gusta Pokémon, lo hacen súper fácil. Si no, pues les va a tocar aprenderse prácticamente la tabla de tipos. Pero de manera básica. Y ya está. Ya la última barrita de vida. Lo bueno de prunia es que no es... A mi prunia no me parece tan pesada. Me parece que tiene poquita vida y todo. Así que es bastante sencilla. Lo bueno de prunia. Y ya está.